Buenos días, Catemaco. Se dio la oportunidad de hacer un recorrido en una lancha. Catemaco es muy conocido por zona de chamanes, brujo curandero. ¿Por qué Catemaco? La zona de los brujos, porque anteriormente, antes de la brujería, aquí hacían rituales los mayas, los aztecas, los olmecas. ¿Este barra es muy especial? Sí, tiene nutrientes naturales, minerales, no tiene nada. ¿Así está bien? Sí. Después de un pan recién hecho, un café y la rutina de belleza digna de una princesa, me despedía de la selva Tuxtla para entrar al estado de Oaxaca. Gracias. ¡Yujú! Las horas pasaban, el sol se ocultaba y el cuerpo comenzaba a cansarse. Pero así es esto, es el precio que solemos pagar quienes queremos como recompensa un poquito de esto. Se hizo de noche y pues hubo que pedir chance en un lugar llamado San Juan del Río, ya en Oaxaca. Se nota que ya está, ya esto es Oaxaca. Un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y faltaba más, gusanos que fabrican seda. Pero para acercarnos a todo eso, de desayuno tuvimos fabulosas trampas de arena. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si te preguntabas qué sierra es la que me encontraba cruzando, es nada más y nada menos que la Sierra Mixteca, o mejor conocida como Región Mije, en el estado de Oaxaca, la cual me dejó maravillada y con unas ganas inmensas de volver. Pero un poquito más adelante, te irás dando cuenta de las razones. Mientras tanto, sigamos lidiando con la arena. Está tremenda. Así nos dan los buenos días este día de ruta. Con un montón de arena y de subida. Ya me cansé y llevamos 20 minutos de ruta. Ya me duelen los brazos, pero así nos gusta andar, así. Pero sí, ya no algo cansado. A mi brazos ya se cansaron un poquito. Venga. Venga, venga, venga. Van apenas unos 35 kilómetros como en... ¿Eh? ¿Sí? Sí, unos 35 kilómetros más o menos desde que salimos del Palacio Municipal de San Juan del Río. Y vamos como dos horas y pico de tiempo. Entonces, para que se den una idea de cómo está el camino. Ya, ya, ha tocado agreto, arena, piedras, subidas, bajadas. Pero es espectacular. No puedo creer que esto esté aquí en México y que no nos demos cuenta. Es increíble toda la magia y las maravillas que nos rodean. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sierra para entrar a Oaxaca desde Veracruz? ¿Qué tal? ¿Qué la estoy sufriendo? Está increíble. Está hermosa. Estoy muy sorprendida por los hermosos caminos con los que estoy enfrentándome en este momento. Estoy, al parecer, entrando a Oaxaca, pero por la sierra. Y es una cosa maravillosa, espectacular. No sé cuántas personas hayan pasado ya por aquí, pero si tienen la oportunidad de hacerlo algún día, de verdad, se los recomiendo. Sí es algo exigente. Algo exigente, algo cansado. Requiere que resistas el calor, que resistas un poco el lacer. Pero vale la pena. Vale la pena por todo esto. Y es una cosa que se puede hacer. Sin saberlo, en ese momento, aquellas montañas que estaría por cruzar, me internarían ya en la fabulosa Sierra Mije. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué descubrió? ¡La cascadita! Como podrán observar todo el glamour, no da tiempo de arreglarse, pintarse, despeinarse. Y tampoco es como que me preocupe mucho cuando estoy así de ruta. Estoy absolutamente despeinada, pero estos paisajes valen cada segundo. Yo sería feliz en un lugar donde solo pudiera escuchar el trino de las aves y las flores me recibieran cada mañana. Donde el viento dé los mejores consejos y el sol muestre su mejor rostro para plasmarlo con mi alma. Vincent Van Gogh le escribiría esto en una carta a su hermano Theo. Y te confieso, que llevo un rato identificándome con la sensibilidad de este artista para apreciar los pequeños, grandes detalles que nos regala la madre naturaleza. Un mango al lado de una cascada, un nuevo gran maestro y amigo, una forma de viajar, nueva por cierto, y una Karen receptiva a las enseñanzas de este viaje. Música Música Soy la semilla de la cultura mexicana. Música 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 todo este caminito rodeando las montañas, la sierra bendita tierra, bendita, gracias, gracias gracias a los guardianes de este lugar por dejarnos pasar, gracias de verdad entonces los guardianes dijeron que si quería agradecerles tendría que aprender cómo hacerlo y me llevaron con Doña José llegué a este lugarcito para comer y al parecer todo lo que he estado rodando toda esa montaña que les he estado mostrando es parte de la región Mixe de Oaxaca qué maravilla por cierto, la serpiente y el jaguar por eso mi moto anda como un pez en el agua anda en sus tierras el Cempualtepe, nosotros estamos atrás el otro lado ajá ¿hay otro mapa? ah mira ahorita, a ver vamos para que me cuentes pero antes este ser curioso tenía algo que contarnos ese sí es un mapa mapa nosotros estamos hasta allá estamos atrás de ella ah mira y tenemos un lugar sagrado y está la Peña del Trueno te presento a Alex quien al darse cuenta que mi atención era genuina comenzó a contarme lo que sabía el nombre que le pusieron los españoles era Mitra pero nuestro lugar sagrado es Peña del Trueno así le llamaban los antepasados allí está el Cempualtepe pero las nubes lo están tapando lo están tapando ah sí ese es el cerro que se ve por allá nada más se ve a penitas se ve medio blanquito sí 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 allí está el Cempualtepe y ese lugar es ¿cómo me dijiste? la Peña del Trueno ¿y por qué es sagrado? allí se ve todo el Cempualtepe todo segundo punto más alto ¿y tú has subido hasta allá? sí ¿qué tal? está bien está bonito y ya subí hasta la punta y se ve toda la región y por eso los españoles no conquistaron acá gracias a las montañas que ellos hicieron que no entraran es por eso ¿qué pasó aquí? ¿estás bien? sí a veces nosotros debemos de agradecer a la Peña y al Cempualtepe porque ellos nos cubrieron de los españoles pero cada pueblo tiene un lugar sagrado porque ningún pueblo tiene un nombre con éxito nada más mi hija somos nosotros los que no fuimos conquistados este lugar fue donde nunca entró la conquista aquí estoy por la gracias cuidado ya te pareces a mí muchas gracias Alex qué bonito todo lo que me acabas de platicar entonces es Mije no es Mixer yo lo dije mal es Mije Alex se acercó a contarme todo esto atraído por las motos cargadas de maletas lo que él no sabía es que la moto se iría cargada con una historia más gracias a esos momentos que él compartió conmigo así como su tía José a quien conocería minutos más tarde aquí tenemos este servicio de comedor para la gente que quiera hospedarse el nombre del hotel es Yakmatamba Yakmatamba quiere decir lugar de descanso lugar de hospedaje lugar de tranquilidad paz paz de tranquilidad porque es muy tranquilo aquí es muy tranquilo el Mije se descansa muy bien el Mije volvimos a las tortillotas bueno casi esta no está tan gigante pero aún así es grande a comer y a recuperar energía un cafecito Doña José además de preparar comida deliciosa me enseñaría a agradecer las bendiciones de una buena comida y una buena ruta la tradicional de esta región ¡ay las jicaritas! ¿a poco tiene mezcal? ¿a poco tiene mezcal? ¿quién quiere? a ver esa entidad ¡ah caramba! es tradicional aquí el agua ardiente muy bien agua ardiente y la tradición y la tradición es que se haga una ofrenda a la madre tierra como sea que no se abriende el micrófono de mi cámara comenzó a fallar un poco pero en ese momento aprendí cómo agradecer conforme a la visión de una cultura ancestral y que le pide a la vez que su viaje sea un montón de obstáculos y hasta que llegue a su torre ¡ah! está muy rico, ¿eh? suene la caña ¡ah! 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 todos esos platitos estos son de madera, ¿verdad? ¿cuál? ¿todos estos? ¡no! ¡son de barro! ¿son de barro? ¡cambios de barro! ¡sí! este es un barro que trabajan aquí en la región Mije en Tlaluitor, Tepé ¡qué bonito está! ese es barro Mije ¿este es barro Mije? ¡qué bonito está! fue suficiente ver todo lo que vi y escuchar todo lo que escuché para tener en el radar esta región y planear volver explorar y dedicarle muchos más días a la tierra de los jamás conquistados ¡há! 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 pues, me pareceämän ilusión que hay que regresar por donde venimos espera, esta bajadita es tan mortal Tocaba el turno ahora de conocer el santuario de un gusanito muy peculiar. Continuábamos ya en la sierra norte de Oaxaca y muchas horas nos separaban aún del lugar. Las sorpresas que aparecían frente a mis ojos no dejaban de maravillarme y al parecer las montañas aún tenían mucho que mostrar, aunque haya que comprar gasolina de emergencia para apenas llegar y continuar. Jack, el chorrito. Otro arranque. Para llegar. Llegamos, sentí que no llegábamos. Yo también. La reserva. No sé cómo ha hecho rendir esta moto, 350 kilómetros. Y sean ustedes bienvenidos al santuario del gusano de seda, sorprendente lugar enclavado en la sierra norte de Oaxaca. Me contaron que estaba este museo, yo no me lo esperaba, la verdad. Sí. Ahora sí, me dijiste que estos son unos capullos. Sí, ahorita vamos a ver cómo, ahí hay más. ¿Y estos son unos huevecillos? Sí. Estos son huevecillos. Son muy chiquititos. Y ahí apenas van a reventar los pizones. El capullo se coce y ya se transforma así. Al cosernos se pasa como, se pone como algodón para poder devanarlo y poder hilar. Qué bonito. Ya tenemos un área de botecillos. Por ahora tenemos unos gusanitos. Segunda edad, tercera edad. Estos ya van a la cuarta edad. Están bien grandes. La primera edad, así está, recién nacido. Ahora están naciendo unos, estoy quitando acá del papel. Y ahí nada más, ponían sus huevecillos. Se están poniendo. Sí. Así lo ponían bien. Y ahora están reventando y ya lo estoy sacando con una ploma. ¿Tú los vas ayudando? Ajá. A bajarlos ya para que se vayan ahí acomodando. Está ahí. ¡Guau! ¡Qué herencia! Y a partir de ahora empiezan a comer. ¿Desde huevecitos comen? Ajá. Ya duran los 30 días para llegar a ese tamaño, a la quinta, ¿verdad? Estos. ¿Quién, perdón? Ajá. Y hacen sus capullos. Mira, ya están haciendo sus capullos. Es como este. Ya empezó a tejer bien. Sí. Para convertirse en un capullo amarillo. Uy, sí, qué maravilla. Este es el gusano criollo que tenemos acá en el pueblo. Qué increíble. Qué maravilla, mamá. Qué maravilla, mamá. Bueno, es tarde, señor. Sí. Sí, hemos criado hasta 20 mil. Ahora son como 100 acá. Eso ya salieron las mariposas. ¿Desde cuándo salieron mis? Ya te los retiras. Todos tienen orificios. Ajá. Y si no los retiramos a tiempo, ya luego, luego ponen sus bebes. Porque en la mañana ya salen todas las mariposas. A partir de 15 días de ese capullo que ya formó ahí, 15 días, se forma la mariposa y ya sale. Tempranito y si no nos apuramos, ya se apadearon, ya. Mucho cuidado para no destruir nada. No se destruye nada. Es como manejar un carro, eh. El Santuario del Gusano de Seda nace en las montañosas laderas de San Pedro Cajonos, en Oaxaca, región conocida por sus artesanías y oficios. Nace para beneficiar a la comunidad de artesanos y volverse parte de su paisaje. El santuario se fundó con la finalidad de brindar la estructura necesaria para producir in situ y también para preservar una labor que está en el corazón de la comunidad. Antes ocupaba hojas de ensino para encapullar. Sí. Y este es el mejorado. Nada más que nosotros dejamos que las mariposas se salieran y ya están. Les ganaron. Ajá. El reposo se tejo. Seis días, terminan tejido y ya pasa normalmente. Digamos que es un trabajo de varias personas. No terminan. No terminan. Vamos a tardar como un mes para que tengamos una pieza. Wow. Son moras. Ajá. Moras. Es el único alimento del gusano. Del gusanito. Con 30 días. Son dragones. Es que uno no se imagina el proceso que hay atrás de las piezas. No se imagina el trabajo, el... Todo, todos los días. Se lleva en hacer procesar un lienzo. Claro. Y después de todo el proceso, ahí están las piezas. Es muy diferente al hilo artesano. Este es el filamento. ¡Qué hermoso! Antes cada quien trabajaba en sus casas. ¿Qué? Cada quien hacía una parte del proceso en sus domicilios. Pero cuando llegó la esposa del gobernador de Oaxaca actual. Ajá. Nos organizó y dijo, mejor organizamos a todos para que tengan un punto de cuenta. Y ahí puedan estar trabajando. Trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo. Porque antes cada quien trabajaba y buscaba su forma de vender. Qué bonito. Qué bonito lo que están haciendo. Y ahorita estamos aquí para mostrar todo lo que hacemos. Y también para que la gente entienda y también conozca. Mi nombre es Gladys García. Soy de aquí de San Pedro Cajones. Formamos parte del equipo de aquí del Santuario del Gusano de Seda. Somos una cooperativa de 40 artesanas. Que trabajamos aquí. Estamos todos los días en este lugar. Trabajando lo que es la seda. La crianza del gusano de seda. Hacemos los textiles de seda también. Hilando a mano. Todo está hecho a mano. Entonces, aquí los esperamos para que nos visiten y que conozcan más sobre nosotros. Estamos en la Sierra Norte de Oaxaca, México. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar aquí? Me gusta mucho compartir, primeramente, las experiencias que tenemos como artesanos. Y compartirlo con las demás compañeras que son nuevas algunas. Y les estamos apoyando para que aprendan este arte muy bonito que es. Primero es el contacto directo con los seres vivos que son nuestros gusanitos de seda. Y posteriormente también las experiencias que han tenido otras abuelitas sobre cómo criar a los gusanitos. Cómo cuidarlos porque son animalitos que necesitan mucho cuidado. Entonces, esas cosas nos gustan a nosotros también. Y también el recibir a gente que viene de fuera y que también admiren este trabajo que hacemos. Y nos gusta mucho compartir con ustedes. Al final del día, no teníamos donde pasar la noche. Gladius nos recomendó un pequeño lugar para descansar. Nos invitó a cenar a su casa. Y en conjunto con su esposo, nos contaron muchísimo más sobre este hermoso proyecto. Del cual, te dejaré las redes para que los contactes. Ya sea que desees hacer una donación. O en el mejor de los casos, adquirir una hermosa prenda de seda. ¿Qué te parece? Estás acariciándolo para que se porte bien. Es un jarruar fumado. ¿Cómo ves? ¿Está padre? Siéntate ya, mi amor, para que podamos mover las motos y no pase ningún accidente. ¡Vamos! ¿Sí pegas? ¡No! ¡No manches! ¿Te empujo? Voy. ¡Voy! Voy, voy, voy. Una, dos, tres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Es tan rico! ¡Buenas semanas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.